¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, Ronaldo ha asegurado al resubir su quinto balón de oro, que es el mejor futbolista de la historia. ¿Le parece acertada esta observación? ¿Qué se puede esperar de la rivalidad entre él y Messi? Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También de decir disparantes. Yo no creo que Ronaldo sea el mejor jugador de la historia. Para nada. Pero lo respeto por la carrera que está haciendo. Pero nada más. Y ahí, aunque acá habremos de la historia, le queda mucho, mucho campo por recorrer. De la rivalidad de Messi y de Cristiano, seguramente la darán los que tengan al lado. Según el equipo que le forme el técnico portugués a Ronaldo, y lo que vimos hasta ahora, o lo que no vimos hasta ahora, de San Pablo, que vino con un laboratorio a Argentina, porque nosotros estuviéramos en la edad de la flecha, y sin embargo no obtuvo ningún resultado positivo, salvo el 3-0 con Ecuador, que sabíamos todos que Ecuador no podía ser fuerza de Argentina, porque Ecuador prácticamente dejó con la sub-20.